¿Qué es el fracaso educativo? Bueno, en realidad está muy relacionado con los docentes porque se les pretende responsabilizar, en el caso de los docentes, el fracaso educativo. Y en este caso a los jóvenes, toda una cuestión social y política que nunca se les dio respuesta, y al delinquir a estos jóvenes, al no tener respuesta, después se los castiga, y es una forma muy horrorosa y retrógrada, digamos. Escuchaba incluso cuál sería la solución del tema del servicio militar obligatorio. ¿Qué es el servicio militar obligatorio? ¿Darles armas otra vez a los jóvenes? La otra alternativa es que limpien las escuelas, los hospitales. ¿Qué significa eso? ¿Que el presupuesto no se va a destinar nuevamente como estamos ahora? Que el mismo ministro Jacobo, la vez pasada, muy alegremente desestimó, dijo que nadie, y voy a repetir porque es lo que leí, nadie se toma el viaje de que un niño se desmaya de hambre. No conoce ni mínimamente la realidad de las escuelas. Uno es eso, él como funcionario, es vergonzoso eso. Yo creo que después de las 10 de la noche el ministro tendría que quedarse y estudiar y ver todas las realidades de las escuelas, y con policía al lado a ver si aprende algo. Vamos a empezar por ahí, digamos, que tampoco estoy de acuerdo con eso. Yo creo que lo que pasa al Vaposo no es más que una muestra de lo que pasa en toda la provincia y en todo el país. Tenemos a nuestros jóvenes sin respuesta, sin trabajo, delinquiendo, sigue delinquiendo, pero tenemos que buscar la causa, porque castigar a los jóvenes y castiguen todo lo que quieran. Ya ha pasado, hemos pasado por un proceso, se lo largaba a personas del avión, se los torturaba, se los enterraba vivos, y que se resolvió el problema del país y se ha empeorado. Entonces, los problemas fundamentales del país lo tienen que arreglar, lo tienen que arreglar todos los poderes políticos que tienen a mano. Pero no, si ellos son todos corruptos, ellos están procesados, no están presos y quieren que lleguen a presos a los jóvenes. No, tiene que funcionar el poder político, los poderes del Estado, o si no estamos todos en peligro. Esto es realmente muy preocupante para todos nosotros.